Gracias. 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 A todos los que nos acompañan en este taller, os voy a explicar, previstivamente, porque me dispongo de mucho tiempo, por qué voy a hablar de esta cuestión. Esta cuestión surge porque hace como unos treinta y tantos años, en Estados Unidos, una gran compañía cervecera, la red Biscoe Woodweiser, con su nombre, la más importante, pues encargó a un señor que para mí es lo más inteligente que hizo en Ciencias Sociales, un gran científico, que averiguase por qué vive la gente, por qué vive la gente, ¿no? Y bueno, pues este señor tenía una teoría. ¿Y qué teoría era? Pues se basaba en lo que se llama los cuatro tipos psicológicos de Jung. Entonces hizo el siguiente experimento, me gusta contarlo. Empezó a decir que se presentasen voluntarios a gente que era vendedora habitual de cerveza o de lo que fuera, ¿no? Y claro, en Estados Unidos ya sabéis que se presentan voluntarios cualquiera. Para hacer el amor y rabable, y tal, como hacían el Johnson, Master y Johnson. Hubo un montón de gente. Les daban el combate, bueno, porque entonces les decía que si se presentaban este experimento, les darían cerveza para dormir. Es decir, café de cerveza para dormir. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues llegaban y los dividían en grupos de no sé cuántas ciudades de ocho personas. Pero antes de entrar, de ponerse alrededor de una mesa, les hacían un pequeño té, ¿no? Y después de hacer el té, se ponían en las mesas y empezaban a hablar entre ellos. ¿Vale? Muy bien. Y luego les decían, miren, nosotros vamos a sacar cuatro tipos de cerveza al mercado. Y queremos saber cuál es la que ustedes más les gusta. Entonces, las botellas de cerveza tenían sílabas sin sentido. Por ejemplo, la BAC, la BIC, la DOC y la BUC. Y resulta que una era de papel plata, la otra de oro, la otra verde, etc. Y si entonces lo que nosotros queremos, como ustedes entienden tanto debida, les vamos a dar aquí este papel. Y ustedes ponen la que más les gusta, en segundo lugar, en tercer lugar, y en cuarto lugar. ¿Eh? Estas cuatro tipos de cerveza. Ahora, si hay alguna que ustedes consideran que no es apto para el consumo humano, ustedes nos lo dicen. Pero antes, por favor, vamos a poner unos anuncios. Si les ponían unos anuncios, y entonces, por ejemplo, salía una persona sola, con un perro, y leyendo la crítica de la razón pura de Kant, una voz por caso, en su chalet, junto al fuego y tal. Y una voz que no dice, ¿estás solo? No. Primero, porque estás comunicado. Segundo, porque te acompaña la cerveza más. ¡Ah! Y bueno. Luego salía otra, salía un tipo con estos ejecutivos de mirada brillante, que tienen aquí una arruga, esto, llegaba a la puerta de su casa, la veía a la mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué han tenido ellos en el trabajo? Nada. Los disgustos decían que tal. No te preocupes. No te preocupes. Esto, la cerveza PEX. No, por caso. No, la cerveza es común. Porque los anuncios hay que, primero, te crean una necesidad, luego te presentan el conjunto y luego la terminación. En tercer lugar, salía, por ejemplo, un señor que quería conseguir un contrato. Y entonces, estaba alrededor de una mesa, dice, es difícil el contrato, ¿eh? Dice, pero tú dale la cerveza PEX. Y entonces servía la cerveza PEX, etc. Y lograba el contrato. Es decir, y luego en cuarto lugar, pues resulta que salían divirtiendo. O sea, wow, un montón de gente, wow, la cerveza PEX. Y bueno, pues eran cuatro tipos de cerveza. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Dice, pues ahora ustedes van a probar la cerveza y a ver qué les parece. Y, pero por miles de personas, no una ni dos, todos la ponían así. En tercer lugar, en tercer lugar, en tercer lugar, en tercer lugar. ¿Sabéis dónde estaba la trapa? La cerveza era exactamente igual, exactamente igual en las cuatro botellas. Lo que pasa es que cada uno lo percibía de forma distinta y de acuerdo con su estilo, ¿no? Y los estilos son estos. Vamos a ver. Los estilos son muy sencillos. ¿Ustedes salen o no saben? Bueno, pero yo no lo veo aquí. Es decir, por una parte está el afecto y por otra parte está el poder. Entonces, el afecto tendríamos que el internalizador subjetivo, que se llama así, y es el que no siente apenas las cosas del entorno y encima incluso no reacciona ante ellas. Es decir, si aquí hay una corriente de aire, es pronto ¡Bum! Y entiendo una corriente terrible, pues habría cuatro reacciones o cuatro respuestas. Uno ni sensión ni padecidas, sería igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo internaliza y encima es un subjetivo, ¿no? Sin embargo, otro que es el internalizador objetivo había lo siguiente. Se pondría algo para cubrirse. Se pondría la prenda y seguiría atendiendo. Es decir, siente el ambiente pero se adapta a él. En tercer lugar, sin embargo, el externalizador subjetivo es el que dice ¡Esto no hay derecho! Nos convocan aquí y esta facultad de ciencia y información está en un asco. Vamos a recoger firmas para protestar por esto porque casi nos hemos cogido una pulmonía. Es decir, de acuerdo con un plan que él tiene, cambia el mundo del entorno. Entonces empezaba a recoger firmas. Y luego el externalizador objetivo es el que hacía frío e inmediatamente se acercaba y cerraba la tenta. Es decir, siente el ambiente y quiere cambiarlo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos ocurre? Nosotros hemos hecho una investigación precisamente para averiguarlo del botellón, ¿no? ¿Por qué la gente bebe? Y efectivamente yo me he leído, y ayer creo que lo decía en una de las intervenciones, o antes de ayer. Yo me he leído todo lo que se ha escrito sobre el botellón. Y os digo que la inmensa mayoría de las cosas que se han escrito sobre el botellón son tonterías. Pero así de claro, son... Ni tienen política los ayuntamientos, ni tienen un acceso, ¿por qué? Porque falta una teoría. Falta una teoría corta. Entonces no se puede, no se pueden cambiar las cosas sin una buena teoría. Entonces lo que nosotros hemos hecho, después de esta investigación nos la ha financiado con esto de construcciones y contrata. Lo hemos hecho porque lleva al servicio de limpiezas en Madrid, en Valencia, en Oviedo y en Albacete, que es donde hemos visto nosotros este estudio, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues nosotros ya hemos averiguado que hay que tener estos cuatro tipos de bebedos. Muy bien. Bueno, a partir de ahora, ¿qué se hace? Ahí está el tema. Ahí está el estudio sobre, también, calísimo. ¿Y los resultados? Pues, ahí está, nada. O sea, nada. Y que es para esto ninguno. Que beben mucho, que deben tan... No, no, lo que hay que hacer es saber cómo puedes organizar algún tipo de programa para prevenir el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, lo que yo hice fue leerles todos los cuentos de Anderson y Green, porque efectivamente en estos momentos muchas de las películas se basan en cuentos de este estilo, con lo que se hace, no lo llaman de esta manera, pero es así, y cómo se puede hacer un programa, por ejemplo, que vaya a los ayuntamientos, a las ONGs, etc., para prevenir el alcoholismo y la drogadicción, porque os voy a decir, los internalizadores subjetivos, estos de aquí, tomarán opio o subderivados o heroína, serán heroinómanos. Los internalizadores subjetivos, estos tomarán fundamentalmente barbitúricos, porque están un poquito de los nervios. No, los internalizadores subjetivos serán drogas de diseño y los internalizadores subjetivos la cocaína. Es que eso está... Bueno, y entonces, ¿cómo entides que no haya heroinómanos, que no haya eso? Pues, por lo menos de forma preventiva, es ofrecer a los niños a ver cuál es su cuento favorito, o darle una serie de cuentos, ¿no? Por ejemplo, los reflexivos serían, para aprender qué es esto, pues, Pedro, Perico y Periquín, ese cuento, o la vieja loca, los hace gustar, ¿qué antes? ¿Por qué? Porque un niño que le gusta en ese cuento, o sea, entonces ya que se identifica, es un niño reflexivo, que no se relaciona mucho con los demás, etcétera. Ojo, porque entonces beberá para no tener contacto con el mundo, ¿eh? Y entonces, por lo menos que se identifique. Y los internalizadores subjetivos, los defensivos, un niño que le guste el compañero de viaje, por ejemplo, de Andersen, ya puede llegar a ver cómo es él, ¿cómo es él? ¿Por qué? No lo voy a explicar todo el cuento, pero, en fin. Otros, los externalizadores, el subjetivo, el intuitivo, sería el cuento del Kiki Ligero, ¿eh? Incluso se les puede dar a los niños en una clase, a ver, ¿a ti qué cuento? ¿De estos cuatro cuentos, o de estos cinco cuentos, cuál te gusta más? Y ese efectivamente puede llegar a decir, bueno, ese niño es respetivo, es respetivo, ¿está? Bien, y luego te diríamos, los externalizadores subjetivos o dinámicos, el sartesilio valiente. Es decir, este es un cuento que como se identifique con el sartesilio valiente, ya ves que tiene un componente de dinamismo muy grande, ¿eh? Ese siente la realidad y la quiere cambiar, ¿eh? Y los otros, sin embargo, pues se adaptan a la realidad, otros ni la sienten bien. Entonces, la ventaja de tener un estilo primario y secundario, pues, es decir, primero, por ejemplo, puede ser uno respetivo, dinámico, dinámico, esa mezcla de estilo, la ventaja es que son personajes interesantes, ¿no? Porque Caperucita Roja, a mí que me perdonen, pero era una niña bastante tonta, es decir, se la pegaron, vamos, ¿por qué? Porque le falta un componente demasiado perceptiva, demasiado tal, pero le falta verero, ¿eh? Es decir, esa niña, de la Caperucita Roja y tal, pero vamos, el ámbito es de las circunstancias, ¿eh? El ámbito es de las circunstancias. El levanto marino, pues le falta lo mismo. La novia del bandolero, que eso ya ves que son personas mucho más complicadas, es decir, son personas más ricas, ¿no? Bien, y entonces a esto lo que hacemos es aplicar el guión delicante, ¿por qué? Porque entonces se les puede llegar a explicar a los niños, ¿eh? Cómo, efecto del guión, o cómo pueden inferir o se pueden reconocer, ¿no? Entonces, en la misma maldición salen muchísimo los cuentos, es decir, los cuentos salen que ya desde el principio, unos salen de esos unos desgraciados en esta vida, es que es tremendo, ¿eh? Tienen una, por eso los dos hermanitos, por ejemplo, pobrecitos, la maldición que tienen, es decir, no tienen cariño ninguno, no tienen, se encuentran desgraciados, soldos, etc. Con el advertijo de Green, por ejemplo, pues ahí ves personas que tienen, diríamos, un descendante bastante desgraciado. ¿Cuál es la ventaja de los cuentos? Porque hay personas que, partiendo de una situación en orden de desfavorable, van y cambian enteramente su guión, es decir, lo convierten en un proyecto. Y eso hay que mostrárselo a los niños. De manera que vean que efectivamente tú puedes estar en las peores de las condiciones y hay que ver en qué condiciones tan malas están algunos niños, y sin embargo, cambiarlo. Y a lo mejor tener padres, como ahora explicaré, muchísimo mejores que los que salen en los cuentos, y encima que no se quejan tanto, porque qué padrecitos salen en los cuentos, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento o curador. Si habéis visto, Hansel y Gretel, eso es tremendo. Es decir, la madrastra, los quiere abandonar el campo, porque no tienen comida suficiente, el padre es un pobrecito, un... Bueno, pues, resulta que Hansel es un tipo tan listo que ahora sería ingeniero de caminos. Entonces lo que hace es ir dejando piedras para reconocer todo y cómo vuelve a la casa es un tipo muy inteligente. Pero Gretel también es inteligentísima, ¿por qué? Porque lo hacen la primera vez. En la segunda ya los pajaritos se comen las divas del pan, por no utilizar piedras, ¿no? Pero luego aparece una bruja que todavía pone peor la cosa. Es decir, los quiere engordar para comérselos. Y que hace que el niño, tan desgraciado, ¿no? No es tan lista la Gretel que llega y da el salón. Y entonces acaban con la bruja, acaban con la... ¡Fenomenal! Pues entonces, es importantísimo ver que aun teniendo un requerimiento postulador de no amor, de no, diríamos, de las condiciones más desfavorables, sin embargo, Sara llega. Hacen y sientan, pues, otra cosa igual. Sale en un ser feliz, etc. Y bueno, pues acaba, como todo en algunos sitios, en algunos cuentos, es más lista que nosotros. Es más lista. Pero, ¿por qué? Pues porque llega un momento que utiliza su inteligencia, ¿no? No se deja únicamente llevar por las madranjas o por las hermanatras. Sino que llega un momento que es capaz, incluso de, diríamos, de atraer al príncipe y qué dista que es que se olvida el zapatito. Es decir, es que eso es un algo inteligente. O por mucho que a los niños se les va diciendo que partiendo de una situación muy desfavorable pueden salir hacia adelante, eso ya la bombilla empieza a iluminarse. Es decir, no puede estar a la mejor de las circunstancias, ¿no? La provocación no vamos. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque los cuentos donde mejor pueden ver ellos, bueno, los cuentos están llenos de provocaciones. Pero llenos totalmente. Es decir, si haces esto, si abres la puerta, y claro, cosas han hecho para que caigas en la tentación. No coman las manzanas. Ah, y comen las manzanas. Igual que Eva, claro. Entonces, con lo que hace el demonio en el paraíso, ¿no? A Eva le pone un vamos, una provocación y pica. Bueno, pues hay un cuento que es extraordinario, que es el ratoncillo, el plajaliz y la salchicha para ver cómo tres personas que van funcionando maravillosamente llegan un momento y se destruyen y acaba todo más una vez. O sea, muy mal. O sea, están en una situación muy buena y llega un momento que los destrozan todos. Bueno, pues a los niños hay que enseñarles esta cuestión, es decir, el no trabajar en equipo, el no colaborar, etc. Le das este cuento y ya empieza a ver como cada uno es distinto y se complementa. Sin embargo, los músicos de Brema se juntan con un burro al que le quieren matar, un gato que nada, un gallo y un perro. Y bueno, todos están en la situación más desgraciada. Ya no tienen para nada de estar. Bueno, pues son amigos que forman y por eso se le llaman los músicos de Brema son capaces de orientar a los ladrones, apoderarse todo, son un grupo de como hay que funcionar, diríamos, de una manera extraordinaria, ¿no? Y luego hay que pensar también que en determinados cuentos, pues hay inspiraciones, lo que no todo el mundo es malo en este mundo, diríamos, no todo el mundo es malo, sino que hay diríamos, personajes que están para ayudarte. Por ejemplo, el pájaro del grupo, pues el pájaro, originalmente, está para ayudarte, ¿no? Y para que venzas en esta situación. Bueno, pues esto de una forma muy breve, que os lo estoy explicando, se les puede decir a los niños, de una forma bastante amena, bueno, a los niños, a los adolescentes y también, ¿qué es, no? Bueno, el precepto, lema o antiguión o contra guión sería el enanito en la lámpara azul. ¿Por qué? Pues porque cuando ya está, diríamos, el soldado, el pobre soldado, que también, madre mía, como las pasa, pues aparece un enanito, que es el que le dice cómo, diría, o lo que tiene que hacer para salir en un momento concreto de una dificultad. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Cómo puede, este enanito, puede ser otra figura, entonces ahí es lo que tienen que hacer los profesores, los maestros, los de las ONG, como queráis, decirle a la gente cómo tiene que, diríamos, hacer en determinadas situaciones. El patrono o programa, para verlo, sería el cuento, de nuevo, de los hermanos Green, que ahí lo ves clarísimamente cómo, te va diciendo, no solamente algo en un momento concreto, un consejo, sino, te va enseñando cómo hacer las cosas. Y por cierto, que antes, en la exposición que han hecho mis compañeros, sin embargo amigos, casados, ¿está casado por aquí? Casado. Cuando han dicho, los neuróticos, ¿no? Es que la realidad es que nosotros nos enteramos de cómo funciona, por ejemplo, una lavadora, es decir, cuando funciona la lavadora, con toda pura información, nosotros nos enteramos de cómo funciona la lavadora. Si me quieren enterar de la lavadora, es cuando hay ruido. Luego el ruido es esencial en este mundo, es decir, sin ruido, o sea, cuando no funciona la lavadora, es cuando viene el técnico, lo abre y tú ya entiendas a lo que cuenta, ¿vale? Y si eres curioso, si, si, aquí esto se hace de esta manera tal, se pone el tornillo de esta forma, y si vuelve a ocurrir usted esto, e incluso no lo llame usted, quita los tornillos, lo abre, hace esta cuestión, caramba, son instrucciones. Son instrucciones de tal forma, que eso, diríamos, es la forma de vencer el ruido. Bueno, pues el patrón o programa, es esencial para convertir lo que es ruido, en información. Y yo lo hago, estamos en una facultad de ciencia de información, hay que decirlo así, estamos en la sociedad del conocimiento, ¿no? La gente tiene tanta información, que muchas veces no sabe qué hacer con ella, y sea toda su mente. Pero lo que a mí me gusta decir es que, un periodista va a una rueda de prensa, y el periodista no hace nada con eso, pues éste al final sobra, es decir, con un mal menos voz, que transmite lo que ha oído. Bueno, un periodista lo que tiene que hacer es, hacer una rueda de prensa, y captar el ruido, y el ruido que hay ahí, es decir, un señor a lo mejor está ofreciendo datos muy interesantes, pero le está ocultando otros datos. Entonces le preguntan, le preguntan precisamente por el ruido. Y la tercera cosa que tiene, o sea, la segunda cosa que tiene que hacer es, convertir ese ruido en información para los lectores. Ayer le molestaba en tal sitio. Entonces decía el alcalde esta cuestión. Pero, resulta que según nuestras investigaciones, lo que decía el alcalde no se corresponde con la realidad. Porque, si sólo hubiera transmitido la información, hubiera falsificado la realidad. Cuando tiene en cuenta el ruido, y aquí voy, es precisamente, cuando es capaz de ver lo que hay por debajo, y convertirlo, y enseñarlo en la información. Y eso, pues como decía Parmenides, la vía del ser, y la vía del no ser. Pero es que la vía del no ser es importantísima. Es decir, tú sabes, cómo es la vía del ser, y cómo es la vía del no ser, pero es que la vía del no ser es importantísima, porque entonces ya no caes en errores. Luego, el ruido es, es esencial. Y Jao, el otro día lo decía, le gustan los majados, le gustan los que se salen de la realidad. ¿Por qué con los que aprenden? Porque con los que son perfeccionistas, como es, se vete con ellos. Porque dice ustedes, a una madre, si lo recordáis, el ejemplo que os ponía el otro día, pues resulta que dice, claro, claro, usted lo que no quiere es que la niña tome azúcar, ¿para qué? Para que no corte, para que esté con usted. O sea, pero caramba, y ¿por qué? A tomar el pelo. ¿Por qué? Porque está descubriendo el ruido que hay debajo del perfeccionismo. Es decir, ese perfeccionismo, es una cosa totalmente falta, y lo que ha dejado, es precisamente ver el ruido, ¿no? Bien, hay que voy muy deprisa porque se me acaba ya el tiempo. Los impulsos, juguetones o demonios, para comprenderlo todo esto, el cuento, el cuento mejor al entender es la mujer del pescador. Esto es curiosísimo. El pescador está en el río, y pesca un pez de oro, y entonces, dice el pez, si me sueltas en el agua, le voy a dar todo lo que quiera, así tal. Bueno, primero va a su casa, y la ha convertido en un palacio. Sí, pero no tengo de comer, tú no te preocupes, abre un armario, y está lleno de comida, así tal. Con la mujer, no, que quiere saber quién ha sido, y quién ha sido, y quién ha sido, hasta que llega un momento, que el otro se va del pico, y qué es lo que ocurre, que acaban en la chabola, según estaba. Es decir, los impulsos jugadores, o demonios, es ir contra todo lo que tú, anteriormente, has estado montando, llega un momento y lo desparaza, ¿no? Y es lo que aquí, es lo bueno que tiene, esta mujer del pescador, le da el pez otra segunda oportunidad. Y esto es lo bueno de los cuentos, ¿no? Que te dan una segunda oportunidad. Y luego, la liberación interna, esto es fenomenal. Porque, porque muchísimos cuentos, sobre todo están basados en la liberación. Es decir, que los tiene una maldición, ¿y cómo salen de ella? A ver qué lío hay. Y además, con una inteligencia, diríamos, con una... Hauss les tiene incluso que pidiera, ellos no tienen por qué pidiera Hauss. Hay que ver, esta por ejemplo, la historia de uno que hizo el viaje, para saber que era el miedo. Y luego lo pone, por ejemplo, a Cifrido de Wagner, él lo que quiere, es aprender a tener miedo. Y resulta que aquí, es un tipo que se atreve absolutamente con todo, pero que quiere. Ya cuando ha conseguido todo, precisamente, y está casado, pero de vez en cuando, su mujer le echa agua, mientras está durmiendo, ah, te asusta, ahora que he comprendido lo que es su miedo. Bueno, pues son personas, que vencen el miedo. Es decir, igual que el tranquillo valiente, a ella le puede exponer todos los problemas, a la gana. Él utiliza su cabeza, y a que venga, fuera. Y hay que ver, no os voy a contar todas las hazañas, porque, bueno, que los cisnes salvajes, la historia también es gracialísima. Las son tiermanas, pobrecitas, ¿no? Sin amor, sin querer, esas madrastras. y las convierten en cisnes. Pero, entonces, resulta que, bueno, pues, hay una de ellas, que se libra, y tal, hasta que consigue, que, que los que son cisnes, se conviertan otra vez en personas, y por otra parte, otros príncipes, etc. Bueno, ahí tienen que realizar tal cantidad de operaciones, necesariamente para liberarse de esa maldición que tienen. ¿Eh? O la del rey rana, que es tan célebre, ¿no? Es decir, ha de pasar, digamos, una crisis, para que le están que encontrar una pared, y gracias a eso, convertirse en un príncipe. Pues bueno, pero esas son de las ciencias. Y luego, la bella durmiente, esto, también, pues, clarísimamente se ve ahí, como está esperando que alguien venga, ¿eh?, en una liberación, y le saque de toda esa cuestión. Lo que ocurre, es que eso también, alimenta, hay personas que se quedan paradas, en un determinado momento. Entonces, si ya han salido de, de una familia pobre, y tal, y empiezan a lamentarse, hay Dios mío, hay, o esos pasitos hay, si yo hubiera tenido, un cuarto, un cuarto de altura más, y otras, otras mujeres, que a lo mejor son muy altas, hay, si hubiera sido un poco más bajita, y ahí, y empiezan, y venga a lamentarse, no se van a librar de su maldición. Y hay otras personas que le dan lo mismo. Bueno, yo, a Truman Capote, editó su célebre novela, sangre fría, y claro, él se entrevistaba continuamente, en la cárcel, con los asesinos, ¿no? Él además, esperó, a que ya, pues se la, se les ajusticiasen, para contar una novela, porque ya haberla, publicado, cuatro años antes, ¿no? y lo que no soportaba a Truman Capote, que se quejase, y que se quejase, y que tal, la sociedad, tal, eso, nada. Y él tenía una niñez, muchísimo peor que la vuestra, está. Y por eso, Truman Capote, que tenía muchísimos defectos, pero para la causa, por ejemplo, del movimiento homosexual, no me apuesta a lo siguiente, si en vez de Oscar Wilde, que se comportó como un cobarde, hace cien años, hubiera dicho Oscar Wilde, yo soy homosexual, y ya tal, el movimiento de los homosexuales, hubiera avanzado cien años. Y cuando la gente, como le suele decir, ha reconocido su condición homosexual, desde que Truman Capote dice, yo soy homosexual, yo soy alcohólico, yo soy tal, yo soy un genio. Y lo dijo hace como treinta años, y a partir de allá, la gente le dijo, eso se oculta muchas veces, se oculta muchas veces, y sin embargo, pues hay personas que, sin el menor recanto, tienen una niñez muy mala, como tenía ese niño, pero a la vez, es tan inteligente, que tuvo también, una maestra muy buena, que le enseñó, le apasionó por la narrativa, y entonces él decidió, si tiene que traducción, no le dieron ninguna universidad, porque no van a enseñar más. Porque lo que yo voy a hacer, va a ser un gran escritor, lo supo desde el primer momento, y fuera, ¿no? Luego tenía muchos impulsos destructivos, que le llevaron a una muerte temprana, a los sesenta años, pero lo que yo digo, Truman Capote, es curiosísimo de descubrir. Y él tenía también, y él sí que era un polígrafo humano, es decir, no había fiesta en Nueva York, a la cual no tuviera que ir Truman Capote, igual que ocurría con Oscar Wilde en Londres, ¿no? Porque captaba a la gente, de una forma tremenda, y sacaba los secretos a cualquiera, pero él se dio cuenta, que cuando tú quieres sacar un secreto, a una persona le tienes que contar otro. Y entonces, si querían guardar un secreto, contaba uno, y ya le sacaba el secreto. ¿Eh? Por ejemplo, a Montoya. Pero lo que nosotros queremos, es formar con un programa, hacértelo llegar, o difundirlo, para cómo, con la doctrina de él, o sea, con la teoría del guión de Edith Ferne, tú puedes llegar a prevenir, el algoritmo y la drogadicción. Por cierto, ya desde que les expliquen, cuatro formas que hay de beber, se van a identificar con una con otra. ¿Por qué? Porque las encuestas, por ejemplo, no respetan a los reflexivos. ¿Por qué? Porque los algólicos anónimos, no sólo sirven para el 50% de los alcohólicos, que son los que quieren hablar. Pero el 50% de los alcohólicos, no sirven los alcohólicos anónimos, porque ellos bebemos en solitario, y no hablan con nadie. Además, los aléctricos, que llegan con una taberna fundador, se toman la copa, otra. Y van, y no hablan con nadie, y entran hasta, si quieren, tengo que ir un premio en su casa, pero para eso, los alcohólicos anónimos no sirven. Sin embargo, los habladores, los toro, y clases del peso, etcétera, son del 50%. Porque los alcohólicos, fundamentalmente, salen de los reflexivos, que beben para no tener contacto con el mundo, y de los dinámicos, que son los que beben para no tener contacto consigo mismos, para no pensar. Entonces, los dinámicos no tienen permiso para pensar, por eso, todo esto del botellón, lo que más sobre sale son los dinámicos. y el apóstol, esa forma de ver, angustar, ¿no?, que tienen. Y mientras que los reflexivos, no van a, muchas veces tampoco, al, al, diríamos, al botellón. Bueno, pues nada más, nos vamos a dar el caso. Gracias. Gracias. Buenos días, vamos a presentar en esta ponencia el fruto de un trabajo de investigación de un grupo de profesores de la Universidad Complutense dirigidos por Felicísimo Balabuena de la Fuente. Los vamos a presentar parte de la investigación de Baladro y un servidor, pero en este trabajo han colaborado personas que están aquí presentes, y quiero citarlas como Ana Segovia, como Graciela Padilla, como Dimitrina, Semova y, no está presente, pero también ha colaborado Agustín Martínez de las Heras. El objetivo fundamental de este trabajo de investigación era describir qué juegos psicológicos, qué dinámicas transaccionales predominan en las series favoritas de televisión de los jóvenes universitarios madrileños en la franja de 18 a 21 años. Entonces lo que hicimos fue buscar esa franja, coger esa edad de 18 a 21 años, ver la muestra representativa, no os voy a aburrir con datos estadísticos, pero sí, quiero deciros que hemos trabajado con un error máximo de investigación del más o menos 4% y un grado de confianza del 95%. Y a nivel de datos, otros datos estadísticos, trabajamos con la Universidad Pública, las Universidades Públicas de Madrid y las Universidades Privadas. En la Universidad Pública de Madrid son 184.930 alumnos, de los cuales 98.000 son mujeres y varones 86.000. Y en las Universidades Privadas de Madrid son 12.188, de los cuales las mujeres son 7.800 y los varones 4.387. Por decir, una cifra total, la Universidad Pública más la privada. En Madrid son 197.118 alumnos. Y en la estratificación que hicimos, sacamos 586 alumnos, alumnas de las universidades públicas y 39 alumnos, alumnas de las universidades privadas. El cuestionario que preparamos para pasar a preguntarles a los universitarios era, les preguntamos por el punto que edad tenían, cuál era su serie favorita de televisión, el personaje favorito que aparecía en la serie, el personaje de identificación de los jóvenes. Entonces, aprovechamos unos datos estadísticos que teníamos y aprovechamos a los alumnos que venían la selectividad para coger esa franja de 18-19 años. Los resultados que han aparecido en la investigación indicaron que existen tres series fundamentales, simplificando, reduciendo un poco la investigación, pero por el tiempo os lo voy a resumir. En primer lugar teníamos Los Serrano, en segundo lugar aparecían Los Simpsons y en tercer lugar aparecía House. No es que sean primero, segundo y tercero, sino a nivel de dibujos animados estaban Los Simpsons, a nivel de producción española Los Serrano y a nivel de producción extranjera House. Que coincidía justamente con los rankings de audiencia de estas series, según otros estudios. Una vez seleccionadas estas series, pasamos al visionado de todos los capítulos y hemos sacado los juegos principales en House. Sería el juego Defecto, el juego Cícero y el juego Ahora te agarré hijo de perra. En Los Serrano, ya te tengo hijo de perra, pateame y estúpido. Y en Los Simpsons, estúpido, ya te tengo hijo de perra y no es horrible. Entonces esto es lo que ha aparecido, como digo, muy resumido. Y a continuación Eva nos va a presentar unos gráficos para que visualmente podamos entenderlo mejor. Bueno, esto es simplemente, hemos cogido unos de los gráficos que ha elaborado una de las investigadoras del grupo. Buenos días, perdón, no me he presentado. Aquí tienen, estos serían algunos de los juegos más característicos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenéis el juego Defecto, que este juego es uno de los juegos más frecuentes, no sólo en series de televisión para jóvenes, sino en general en la televisión. En Juego Defecto, la televisión es una ofrenda muchas veces para jugar el juego Defecto. También los espectadores, es decir, para que ellos vean defectos de la televisión, que se autooculten sus propios defectos, ¿no? Y en House, bueno, pues House es una constante muerta de cómo él sobresalta, hace donde salieron los defectos de los demás, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, veis que está escrito el juego Porqué no, si pero, de Doctor House también, que es otro característico de él. Yo creo que el profesor Valbuena ya indicó en su ponencia los juegos más característicos de House, pero son estos, son Defecto, aquí tenéis el Porqué no, si pero. Y aquí tenemos este otro que es, ya te tengo hijo de perra, o te tengo hijo de puta, que sería la traducción literal, ¿no?, de la edición de Verde, es otro juego muy característico, no solo de House, sino, por ejemplo, lo tenéis también, o se tiene también en Los Simpsons, aparece con mucha frecuencia, aparte también en Los Serrano. Yo creo que estos juegos son estrellas de la televisión, ¿no?, Defecto, ya te tengo hijo de puta, y por supuesto también Porqué no sirve, ¿no? Vamos a ver algún otro frecuente, por ejemplo, en Los Simpsons, Estúpidos, que es otro juego muy constante, muy frecuente. Estúpidos es otro juego estrella de la televisión, y nos ha llamado mucho la atención que hay un rasgo característico, voy a traer algunas de las ideas, ¿sabes?, porque la investigación es larga, y bueno. Estúpidos es un juego muy jugado, aparece mucho en padres de familia, en las series juveniles, ¿no?, padres de familia, en los hombres, en el componente, digamos, masculino de la familia tradicional, ¿no?, es el idiota, el estúpido, el que produce siempre estupidez por su conducta, el que se deja meter en juegos, en contrajuegos, ¿no?, como por ejemplo, bateame, etc., ¿no?, es un engranaje fundamental, por violación, por ejemplo, ¿no?, se deja meter en el estúpido. Luego, por ejemplo, tenemos aquí, este sería pateamiento estornado, este sería Shlemiel, el escroficio, ¿no?, el, digamos, el que comete torpezas, el que hace Faener, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, ya le tengo el hijo de perra en Homer Simpson, que es el padre de la familia, ¿no?, vamos a ver si aquí está, no es terrible, es otro juego también bastante, bastante frecuente en medios de comunicación, no es terrible. Ahora vamos a poner algún ejemplo para que veáis cómo no es terrible, es un juego que juega en los medios informativos de comunicación, es decir, los periodistas cuando relatan los retos, cuando aquilata las consecuencias de las cosas, cuando hacen críticas de todo lo que ocurre, ¿no?, juega en no es terrible. Entonces, por ejemplo, Los Simpson, que es una serie muy paródica, donde los juegos tienen un aspecto así como caricaturesco, ¿no?, exagerado, para que los que lo ven puedan reír de los juegos, que es una cosa muy característica de las tres series que hemos visto. En House los juegos son más bien obsesivos, son, podríamos decir, el rasgo fundamental, aparte de las drogas de trines que hay debajo, que hay encima del juego, pero en House los juegos son un verdadero, se juegan en tercer grado, digamos, se juegan muy fuertes y además aparte en los mismos juegos y distintos personajes, para marcar mucho la presencia del juego. En los Simpson, la serie de animación, la de los, si la habéis visto, de los animados, a mi madre es muy divertida, y en los Simpson aparecen microescenas de juegos constantes, ¿no?, pero son como petrofeas, son como exagerados, caricaturescos, y en parte hay una distancia crítica hacia los juegos, que yo creo que esa es un poco la clave de que los Simpson, para nosotros, es una serie que tiene un otro nivel distinto que nos ayuda a los juegos a superarlos, ¿no? Ahora os contaré un poco de lo que hemos describido de la escritura de los Simpson. En los Simpson aparecen muchísimos juegos, en microescenas con los pavos, un pavo, otro pavo, otro pavo, con a lo mejor las etapas muy repetidas, muy exageradas, ¿no? Y hay un momento siempre, en el capítulo, tal como está escrito, que aparece una especie de catarsis, el personaje reflexiona, ¿no?, en comunicación intrapersonal, mira lo que ha pasado, desarrolla todo lo que es un mundo de intimidad, se ve, y se rompe el juego. Y entonces, los Simpson siempre acaba bien, nunca acaba con un desastre, etc., ¿no? Entonces es una serie muy aleccionadora, yo creo que es una serie que viene muy bien para, aunque es también, bueno, es tan exagerada, que digo mucho, si bien es destructiva, porque es muy tínica, ¿no?, pero es bastante aleccionadora. Los Serranos, que es una serie que lleva años de máxima audiencia y sigue siendo, de tal. Los Serranos son historias completamente distintas, distintas. Los Serranos ofrece los juegos y no ofrece ningún tipo de solucionado a los juegos, no es crítica con los juegos, tiene humor, pero el juego es lúpido. Por ejemplo, Los Serranos está muy presente, ahora vamos a ver algunas escenas, y veréis que es como una desgracia que ocurre en la serie constante, la estupidez congénita de los hombres en Los Serranos, ¿no? Es así, es decir, es un raro que representa siempre, ¿no? Los principales protagonistas, Diego Serrano, bueno, ahora veréis, ¿no?, ya que conocéis algo de la serie, pues son unos señores que tienen una taberna, y entonces, pues, unos tontó, el otro también, el otro también, etc., ¿no? Y entonces, el juego estúpido en Los Serranos, pues es como si dijéramos una cruz que le ha caído a los protagonistas, y simplemente es ver las consecuencias de este juego, ¿no? Y entonces, es una serie, pues, que yo creo que no tiene esa distancia crítica, a pesar de que tiene humor, pero no tiene esa capacidad que tienen Los Simpsons de alejarse en ningún momento dado de los juegos, ¿no? Los Serranos, esta que estoy hablando, tiene además juegos, podríamos decir, bastante escabrosos. Por ejemplo, en Los Serranos, si sabéis algo de la trama, se trata de dos familias que se unen por un matrimonio, ¿no?, son su madre viviendo una serie de hijos, una madre viviendo una serie de hijos, de otros matrimonios, y se casan, ¿no? Esto que empieza en todo lugar a hablar de las comedias de unos blancos, ¿no?, como aquellas que había en Hollywood 9, de pareja, de familia con doce hijos y tal. Bueno, pues aquí se ha hecho esa misma versión, pero lo que ocurre es que se repite la cuestión romántica entre los hermanastros, ¿no? Entonces, se enamoran los hermanastros entre sí. Primero empezaron enamorándose dos, luego otros dos, etc. Entonces, le da esta cuestión de que hay cosas de juego de la media, de seducción, etc., entre hermanos. Y luego ya también, por ejemplo, han empezado a desarrollarlo entre amigos de la pareja y cada uno de los componentes de la pareja. Por ejemplo, la protagonista, la madre de familia, pues le tira a los cejos un amigo mecánico del marido. Es todo una cosa que cada vez hace más maniobras de seducción entre unos y otros, ¿no? Y esto se alarga en toda la serie. No tiene una estructura así atomizada como en los filmes, aunque cada episodio trata un juego o varios juegos y lo resuelve o lo rompen, etc. No. En los hermanastros constantes, los juegos que hay, siguen de una temporada a otra, evolucionan, pues los hermanastros se casan, tienen un hijo dentro de la familia. Bueno, no ha dado tiempo, pero el hijo se enamorará, o uno tía, o algo por el estilo. Es decir, porque es una cuestión en que la familia sirve de, digamos, de todo lo que es la tapadera para andar con el tiempo, ¿no? Vamos a ver, si os parece, no sé si... Vamos a ver estelas, ¿vale? Yo creo que es lo mejor, incluso lo que decimos. La manera de... Vamos a poner primero, vamos a ver, esta última que he mencionado, Serrano, quiero poneros unas estelas... ... ... ... ... ... ... muy poquitas para que nos dé tiempo en esas estrellas lo que vamos a ver se lo pongo de la media es una data bueno, yo quedo allá no pasa por nada es un ambiente en la estación vamos a poner las preguntas 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 gracias gracias vamos a poner las preguntas 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 y vamos a poner las preguntas y con eso es muy importante si no los gatoesores vamos a poner las preguntas nos hemos colocado las preguntas que tengan una serie de preguntas Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me he hecho ya? Yo soy de una enferrona. ¿Y qué tal? Pues más, más, más. A mí me he pasado muchas preguntas. ¿Vos sos hermano? ¿Vos sos hermano? No sabía ni qué decirle. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y si vas? Vaya si vas. No, me bloqueo. Ay, Marco. A las chicas nos gustan los chicos vulnerables. No los duritos, ¿cómo creéis vosotros? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Te ves mami, sí? Sí, sí. No sé. No sé. No sé cómo tratarla. No me veo capaz de dar a cómo. No sé. No sé cómo tratarla. No me veo capaz de dar a cómo. Vale. Además, quiero ayudar. ¿Qué es conmigo? ¿Qué es conmigo? ¿Qué es? ¿Somos hermanos? ¿O no somos hermanos? ¿Somos hermanos o no? Muy bien. ¿Estos hermanos o no? Sí. Sí. Eh, ¿qué haces? No sé cómo. No sé cómo. No sé cómo. No sé cómo. Sí. Sí. Oh, no sé cómo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé cómo. No sé cómo. Buenas tardes maestro, le queremos un traje, pero le trae para un coste, pero que no sea a Maratoso, o sea que ya... Ya no, que es el hombre, que es un bolster que da el rey, el de aquí de España, el Juan Carlos, y es algo así a nivel de... Bueno pues... ...de que es un salvo. Aquí hay que estar aquí, ¿Vale? No, pues esto es como Jaldevil, ¿no? No, por qué manera... Jaldí, pásame la vio Jaldí. ¿Qué? Sí, pero este es rápido que llevo siempre porque tengo una bodega ahí para abrir y escuchar este... ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Qué? ... 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 los payasos, los bonzones, y debajo de todas las asocibles, pues ellos sin querer están perdiziendo que en la familia se están montando una impresionante, entre los hijos, entre los hermanos, estos dos ya han salido los dos primeros, que eran los dos hermanos, pero luego en la serie, como hay siete u ocho hermanos, estos son como de diecio y diecio años, los que representan Eva y Marcos, que llaman el otro, pero luego hay otros dos hermanitos más pequeños, que son como diez o once, que también están liados, o quieren liarse, entonces bueno, es una cosa curiosa que todas las parejitas, toda la gente que por cuestión de familia está vinculada en una casa, pues están metidos en jaleos, mientras tanto el padre y la madre, como son medio idiotas, como aquí ya habéis visto, o sea, al grado de estupidez no tiene absolutamente ninguna, claro, eso es lo que a la gente le hace gracia, lo tontísimo es que son, bueno, fijaros como también en los Simpsons hay tontísimos, pero lo gracioso es que en los Simpsons, bueno, da otras consecuencias, ¿no?, y sobre todo hay momentos en que esa estupidez desaparece, ¿no?, vamos a verla, vamos a ver unos minutos donde se ve, sobre todo, se ve, ya te tengo hijo de perra y papea, ¿no?, en la red. Como está escrita, en los Serranos, pues no tiene una estructura tan, de cada episodio, que es dedicada a nuestro escenario nuevo, en cambio, a los Simpsons, sí, lo siento que es mucho maravilloso, es más rápida, pero actualmente hay cantado... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 por qué y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me he tomado la atención cuando he comentado que los padres juegan en los hermanos, en la familia de los hermanos, y tanto el padre como la madre juegan en el estúpido, y dependiendo de eso es por lo que se dan todas esas cosas, todas esas relaciones dentro de la familia, dentro de los hermanos. Yo es curioso porque yo no lo había visto así, o sea, yo a la madre no la veía tanto jugada como estúpido, y la de ella más, o sea, era como los hijos de los hermanos acaban cogiendo transaccionalmente papel de estúpido, y las hijas de la mamá acaban cogiendo un poco el rol de salvadora, y ahí es donde se acopó, bueno, salvadora... Salvadora sí te gustó a las cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero acaban confinecándose ahí. Entonces, yo había visto más la parte femenina como la parte que hace, quizás, que ayuda a pensar, que ayuda a que los serranos, pues, a ver, no salgan, porque no salen nunca de los juegos, porque ellos no salen, pero es como la madre o las mujeres de los serranos que estructuran un poco, ¿no? La relación, la que se intenta explicarle las cosas, la que deciden cómo tienen que ser, y bueno, al final consiguen, al final, me da la impresión de cada uno de los juegos, como un acercamiento, como un poco de intimidad, como un poco de mostrar ese amor, y tensa continuamente ocultar los coches de la familia de los serranos, ¿no? Sí, también. Y ahí es donde veía yo más el... no se lo veía tanto para hacer discutido, ¿no? Hay una cosa, perdona, hay una cosa que es cierta, es como el personaje de la madre de la familia, que es Lucía, es una señora que es maestra de instituto, y se supone que tiene un nivel cultural e intelectual, y está casada con el bote este gran visto de los pantalones, que además es un personaje, que es muy gracioso, pero está constantemente metiendo la pata, es prácticamente en alfabeto, siempre le dices, ¿cómo es posible que es una chica no vea por su inteligencia que Diego Serrano, pues sí? Entonces ahí, por eso yo decía que es un poco muy estúpida, pero sí que es verdad que también aparece el solo trastoralidad, es decir, porque ellas están siempre de buenas, de buenas, y de paso a las que ayudan, también seducen, es lo que te decía, se encadenan juegos, ahí, se encadenan juegos, y por otro lado... Sí, esa parte de acá me parece decir que, no, de estar casada con él, uno de continuamente comete errores... Pero es de ejemplo, Lucía, hemos visto escenas de Lucía en donde ella, los alumnos la toman, el pelo de una manera que es completamente increíble, la tratan mal, le hacen barbaridades en clase, y tampoco es creíble, ¿no? Entonces es curioso. Uno de los ganchos, yo creo, para atraer a los jóvenes a esta serie, son las payasadas que hace el juego estúpido, ¿no? Pero no solo en esta, yo creo que encantitoras, ¿eh? Insisto, sí, por repetir un poco, ¿no? El estúpido es de los hombres, hay una línea argumental, que los hombres son estúpidos, ¿no? Y entonces el juego luego es pateable, o sea, como hacen estupideces, luego, ¿eh?, luego pateable, castigo, y es igual de seductoras. También es verdad que las olas se activan en adultos, yo creo, aunque ponen adultos en casa, aunque en el aula no lo pongan, ¿no? En el aula no, pero en casa sí. Entonces sí, es una serie donde el hombre, el rol, el juego... El hombre mayor, el padre de familia, etc. Y el hombre jovencito, el chiquito, pues puede ser, pues eso, un estupicio, ¿no? O se puede dejar sentir, o tal, pero es distinto. Pues muchas gracias, y ya os veremos. Cuando publiquemos, ya los anunciaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Lo grabo. No, pero está bien. Está bien, está bien la gente a la vista. Sí, lo vas a traer. Quienes dos que hay que hacer aquí arriba así que vas a traer. Vete, vete, pero vete por tranquila. ¿Por qué? Si no lo hacemos, ¿eh? Si no lo haces, no puede ser. ¿Qué? Si no lo haces, no puede ser. ¿Qué? ¿La gente vista bien o qué? porque... porque ilustran todo esto, ¿sabes?, en el estudio, y le puedo grabar con él. Ahí hay muy buena audición, ahí se oye muy bien. Sí, que además has quedado con ellos. Tres, cuatro... ¿Qué piensas? Entonces no lo vas a hacer ya luego, ¿eh?, ya has quedado con gente... ...y se las voy a dar a la tinta. ¿Esta es una ropa así para la tinta? Bien. Esto es un punto de vista porque los datos hay que poner de nuevo a la tinta. Bueno, Mariano... ¿Cuál te pide? Bueno, Mariano... ¡Esto es un punto de vista! Gracias. 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 Gracias.